El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras el consumo interno de carne resiste para no caer por debajo de los 46 a 47 kilos por habitante y las exportaciones tampoco levantan cabeza, el nivel de faena en mayo alcanzó 1.150.000 toneladas Eso significa un 10% más de carne que lo producido en abril En lo que va del año, la actividad en los frigoríficos ha crecido un 2% y se dice que el año va a cerrar con aproximadamente una faena de 13 millones de cabezas ¿Eso es mucho o es poco? Para referencia, algunos datos Va a ser la misma cifra de faena que en el año 2011 y 700.000 cabezas menos que en 2021 y un millón de cabezas menos que en 2020 Esto significa que hoy la oferta de carne está por debajo de años anteriores teniendo en cuenta que el consumo interno es menor y también las exportaciones El consumo doméstico principalmente está resistiendo porque la población está dispuesta a reasignar gastos que antes los estaba administrando para otros consumos justamente para destinarlos a lo que es el consumo de la carne de vacuna Las exportaciones, este año la cuota Hilton, por ejemplo, no se va a cumplir Van a quedar alrededor de 2.200 toneladas de los cortes de alto valor con tratamiento preferencial que todos los años asigna Europa a la Argentina sin enviar durante este año ya que quedan tres semanas para que se cumpla el periodo 2021-2022 que vence a fines de junio y como ya decíamos quedan 2.200 toneladas por enviar ¿Qué influyeron para que la cuota Hilton, el principal negocio exportador que tiene la carne de vacuna, no se cumpla este año? Tres factores básicamente Primero fue la falta de novillos pesados por el desincentivo que generaba en el productor hacerlos El segundo, la imposibilidad que tenían los frigoríficos de integrar estos cortes traseros que conforman la cuota Hilton con los cortes de los cuartos delanteros que justamente se pueden integrar a Chile y a otros mercados y tercero fue la falta de precio que tuvo justamente este cupo en los últimos meses ¿Cuál es la foto actual que está teniendo la ganadería? Es una oferta ganadera mayor debido a que los fillot están teniendo un poco más de reposición las exportaciones en baja y un consumo que resiste todo amparado por precios reales de la hacienda que están luchando justamente contra la inflación Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos Conoce más en casafe.org